NIC 41, Agricultura. Amigos, antes de empezar a leer el teórico, por favor suscríbete al canal y déjame un like para apoyar al canal de la Facultad. Dicho esto, el objetivo de esta norma, la NIC 41, es prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros, y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. Respecto al alcance, esta norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, siempre que se encuentre relacionado con la actividad agrícola. 1. Activos biológicos, excepto plantas productoras. 2. Productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección, y 3. Subvenciones del gobierno. No debe aplicarse a 1. Los terrenos relacionados con la actividad agrícola, incluidos en NIC 16, propiedades, planta y equipo y la NIC 40, propiedades de inversión. 2. Las plantas productoras, incluidas en el alcance de la NIC 16 con vigencia a partir de 1 de enero de 2016, y 3. Los activos intangibles relacionados con la actividad agrícola, incluidos en NIC 38 activos intangibles. En un proceso de convergencia con otros cuerpos normativos, y desde los ejercicios comenzados a partir de 1 de enero de 2016, las plantas productoras pasaron a ser incluidas dentro del alcance de la NIC 16, no siendo comprendidas en la NIC 41. Veamos algunas definiciones, se plantean a continuación las definiciones más relevantes. Actividad agrícola, es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación biológica y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, o para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales. Activo biológico, es un animal vivo o una planta. Transformación biológica, comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. Cosecha, es la separación del producto del activo biológico del que procede, o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico. Producto agrícola, es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de la entidad. Planta productora, es una planta viva que 1. Se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas. 2. Se espera que produzca durante más de un periodo, y 3. Tiene una probabilidad remota de ser vendida como productos. Ejemplos, plantas citrícolas, vid. Los siguientes elementos no son plantas productoras, repito, no son plantas productoras. 1. Plantas cultivadas para ser cosechadas como productos agrícolas, por ejemplo, árboles cultivados para su uso como madera. 2. Plantas cultivadas para generar productos agrícolas cuando existe más que una probabilidad remota de que la entidad cosechará también y venderá la planta como producto agrícola, de forma distinta a la venta incidental del producido de raleos y podas, por ejemplo, árboles que se cultivan por sus frutos o su madera, y 3. Cosecha anual, por ejemplo, maíz y trigo. Los productos que se obtienen de las plantas productoras continúan en el alcance de la NIC 41. Ejemplo, las naranjas siguen siendo productos agrícolas, y se van a reconocer bajo el alcance de la presente norma. Valor razonable. Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. Ejemplos de cada uno, activos biológicos, ovejas, árboles de una plantación forestal, plantas, ganado lechero, cerdos, arbustos, vides y árboles frutales. Ejemplos de productos agrícolas son, lana, árboles talados, algodón, caña cortada, leche, reses sacrificadas, hojas, uvas y fruta recolectada. Ejemplos de productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección, son, hilo de lana, alfombras, troncos, madera, hilo de algodón, vestidos, azúcar, queso, salchichas, jamones curados, té, tabaco curado, vino y fruta procesada. Características de la actividad agrícola. Para que exista actividad agrícola, y por tanto estar incluidos en el alcance de la NIC 41, y por tanto aplicarla, se debe cumplir que exista. 1. Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son capaces de experimentar transformaciones biológicas. 2. Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas promoviendo, o al menos estabilizando, las condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar. Por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, fertilidad y luminosidad. 3. Medición del cambio. Tanto el cambio cualitativo como cuantitativo conseguido por la transformación biológica o la cosecha, se medirá y controlará como una función rutinaria de la gerencia. Si no se dan las tres características no estamos ante una actividad agrícola, y por tanto se debe aplicar otra norma distinta a la NIC 41. Reconocimiento y tratamiento contable. La entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y sólo cuando, 1. La entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados, 2. Sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el activo, y 3. El valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. Activos biológicos. Se medirán, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor razonable menos los costos de venta, excepto en el caso que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un activo biológico a su valor razonable menos los costos de venta, y por un cambio en el valor razonable menos los costos de venta de un activo biológico deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en que aparezcan. Productos agrícolas, cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Tal medición es el costo a esa fecha, cuando se aplique la NIC 2 Inventarios, u otra norma que sea de aplicación. Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un producto agrícola, que se lleva al valor razonable menos los costos de venta, deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en el que éstas aparezcan. Plantas productoras, a partir de modificación de la NIC 41, con fecha de vigencia para ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, las plantas productoras fueron eliminadas del alcance de la NIC 41, e incluidas en el alcance de la NIC 16, por lo que el tratamiento contable para las plantas productoras es el incluido en dicha norma. 1. Modelo de costo. 2. Modelo de revaluación. Los productos que se obtienen de las plantas productoras continúan en el alcance de la NIC 41. Revelaciones. La entidad revelará la ganancia o pérdida total surgida durante el periodo corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos agrícolas, así como por los cambios en el valor razonable menos los costos de venta de los activos biológicos. La entidad debe presentar una descripción de cada grupo de activos biológicos. Si no es objeto de revelación en otra parte, dentro de la información publicada con los estados financieros, la entidad debe describir a la naturaleza de sus actividades relativas a cada grupo de activos biológico y b las mediciones no financieras o las estimaciones de las mismas relativas a las cantidades físicas de 1. cada grupo de activos biológicos al final del periodo, y 2. La producción agrícola del periodo. La existencia e importe en libros de los activos biológicos sobre cuya titularidad tenga alguna restricción, así como el importe en libros de los activos biológicos pignorados como garantía de deudas. La cuantía de los compromisos para desarrollar o adquirir activos biológicos. Las estrategias de gestión del riesgo financiero relacionado con la actividad agrícola. La entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación incluirá a la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costos de venta. b los incrementos debidos a compras. c las disminuciones debidas a ventas y los activos biológicos clasificados como mantenidos para la venta, o incluidos en un grupo de activos para su disposición clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIF 5. d los decrementos debidos a la cosecha o recolección. e los incrementos que procedan de combinaciones de negocios. f las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de los estados financieros a una moneda de presentación diferente, así como las que se derivan de la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa. y g otros cambios. Principales diferencias según NIF para pymes. Tratamiento contable. una entidad que use NIF para pymes, y que se dedique a actividades agrícolas determinará su política contable para cada clase de sus activos biológicos, tal como se indica a continuación. a la entidad utilizará el modelo del valor razonable para los activos biológicos cuyo valor razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo desproporcionado. b la entidad usará el modelo del costo para todos los demás activos biológicos. Revelaciones Modelo del valor razonable. Una entidad revelará lo siguiente con respecto a sus activos biológicos medidos al valor razonable. a una descripción de cada clase de activos biológicos. b los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor razonable de cada categoría de productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección y de cada categoría de activos biológicos. c una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación incluirá. 1. La ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costos de venta. y no, los incrementos procedentes de compras. 3. Los decrementos procedentes de la cosecha o recolección. 4. Los incrementos procedentes de combinaciones de negocios. 5. Las diferencias netas de cambio que surgen de la conversión de los estados financieros a una moneda de presentación diferente, y de la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa. 6. Otros cambios. Modelo del costo. Una entidad revelará lo siguiente con respecto a los activos biológicos medidos utilizando el Modelo del costo. a una descripción de cada clase de activos biológicos. b una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor razonable. c el método de depreciación utilizado. d las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. e el importe en libros bruto y la depreciación acumulada, a la que se agregarán las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y al final del periodo. Hasta acá hemos llegado, espero hayan comprendido varios conceptos. Nos vemos pronto.